y sean todos bienvenidos chicos a la batalla de guerra thunder donde entramos con este Sherman francés la torreta francesa el fl 10 m4a1 fl 10 todavía estará oculto pero más que estar utilizando este vehículo vamos a utilizar o vamos a hablar de muchas personas me han dicho mira unos consejitos para las personas que nos van mal que nos destruyen mucho que no vamos a hablar propiamente de esas cuestiones en la batalla vamos a comenzar agarrando un puntito por aquí primeramente comenzando creo que lo más correcto es aprenderte o buscarte puntos que te sean de interés y eso los vas a ir aprendiendo poco a poco conforme vaya jugando y aprendiendo a los mapas puntos de interés dejando también mis recomendaciones no te lances primeramente porque hay muchas personas que se lo lo que quieren es lanzarse a capturar las bases porque son lo que más puntos da sí pero también son los puntos de interés y los puntos que están focalmente en la vista de todo mundo entonces cuando te vean que está capturando te van a reventar rápidamente antes de comenzar a comenzar a hacer eso aprende mejor mejores puntos de por donde se mueven los demás y así vas a aprender ahora vamos a ir con cuidado a pillar a ver si no viene que si viene que sirve si viene en un breda a ver si no venía nadie por ahí por el lado del spam y si viene venía está por ahí para darle con esto que te rehusas a morir bueno h con estos descapotados ligerito y demás cuestiones h y con una sola que te le subes vale hay que fijarse por ahí bien a cubierto siempre teniendo cobertura siempre una cobertura una casa de por medio una piedra de por medio para ir avanzando poco a poco que no te dispan en saber los puntos miren también nos dan todos esos chasis y viene otro por detrás eso es lo malo por eso que siempre recomiendo disparar al de atrás primero porque si el de atrás ve que el de alante es destruido se va a parar y va a decir mira fulano disparó de por allá tiene que ser ese que acaba de salir a ley tiene que ser eso porque es el único que acaba de salir en el spam y hay uno chiquito pero no me inclino más por el cabrón tiene que ser eso osea que tú te vas a llevar la bomba y cuidado si el chiquito no se la lleva también si ponte al lado chiquito chiquito eso se la llevaron los dos vamos a ver que hace el avión se estrella el avión pues bueno se estrella el avión a ver es antiaérea le acabé disparando al otro y es el más peligroso es el más peligroso para nosotros mejor asegura que lamentar se entrará en los objetivos no voy a llegar la bomba ya vamos a quedarnos aquí bueno ya porque a veces agarran los puntos mayormente los puntos que yo agarro en los mapas son puntos que me permiten controlar el mapa osea yo intento controlar el mapa yo sin contar con mi team porque ya saben que el team siempre me vende entonces yo intento siempre mira ya hay uno trato de buscar los puntos más seguros más seguros para tú ubicarte donde tienes mejor visibilidad de los enemigos ya quedó trackeado donde tienes mejor visibilidad de los enemigos donde tienes mejor punto para poderles disparar donde tienes muy buena cobertura y donde por lo general yo puedo controlar el mapa ahí no todos los mapas se prestan para eso pero unos cuantos sí y créanme lo que yo he hecho es por prueba y error ahí está es que hay uno ahí y hay otro allá y este me está el que estaba con el otro bueno lo voy a disparar a este primero y después voy a ver el otro es que está escondido ahí atrás del... 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 asoma ahí hay uno atrás del... del pilote ese de concreto también también tiene la puntita asomadita ahí está también ahí está este vehículo lástima que no tiene munición explosiva porque si no fuera... pero se la quitaba... no la tenía se la quitaron como le quitaron al pañar y todo porque es que es el mismo cañón no le dicen nada no le dicen nada se escuchan unos ruidos porque comenzó a llover oyeron mucho comenzó a llover entonces se escucha ese... me está oliendo feo esto me está oliendo muy feo oye no le entra ahí ahí lo que tiene son 45 milímetros de blindaje voy a disparar en la transmisión a ver ahí sí ahí sí en la parte de encima ya no quiere entrar no sé qué está pasando aquí voy a dispararle aquí a ver ahí sí entro ahora en el otro cachetito uy de cuando acá le metieron tanta mejora al T14 sería por la cuestión esa que metieron para acá al lado voy a quedar del otro lado sí, lo malo es que no tiene explosivos pero como ven aquí estamos controlando el mapa donde estamos estamos a cubierto y más que este mapa conviene más del otro lado te veo locote te veo malvado eres un Sherman pero no sé qué Sherman es creo que es un M4A1 no me rebotes ahí no me rebotes ahí porque ahí lo que tienes son 60 y no llegas a 70 milímetros de blindaje no me rebotes ahí no me la rebotes ahí no me la rebotes ahí no me la rebotes ahí ahí está va a estar complicado el asunto va a estar difícil está bastante difícil porque no quiere sencillamente no le da la gana un jugador gringo están haciendo el trencito va mejor va mejor va mejor más baja para yo me queda poquita munición posiblemente voy a tener que ir a recargar transmisión entonces me da chance de dispararle a este ya no los dos trackeados disparar en la cabina y ahora este dispararle donde tiene la munición no me digas que con el disparo nada más le quite un faldón porque no te la compro chamo es que no te la compro ni nunca 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 ufff que asco que dan estos jugadores gringos pan va ahí la tenemos si ahí la llevamos como pueden ver controlé desde aquí tranquilamente antiaérea un antiaérea y alguien más o sea que hay dos ahí si si esconde un poquito así pretendías hacer algo distinto a lo que estabas haciendo ahorita pues no fue muy inteligente lo que hiciste mira aquí está el otro el otro vio que le disparé y volví a ver la gente hace la basonería si ya sabes que hay alguien que te está apuntando por aquí en verdad en verdad vas a volver a salir no hagan eso muchachos en verdad que no hagan eso a ver están marcando uno ahí en el minimapa ah ese otro consejo que se me estaba olvidando decirles vean el minimapa muchachos vean siempre el minimapa estén pendientes del minimapa si escuchan un avión volando vean el minimapa y si ven un punto azul redondito volando es suyo un chermin y hay otro que viene a traer un chermin y hay otro que viene a traer vamos a ver si atajo a esto es raro que la farola no desvió la munición o sea que este chermin es bastante bueno con esa carreta ok me voy a ir a meter un poco aquí hacia adelante porque tengo aliados no intenten ser vanguardia van a tener 100 velas de perder siempre siempre van a tener la de perder cuando son vanguardia cuando ustedes están ustedes de primero en la línea de fuego tú dices bueno yo estoy viendo para aquí estoy viendo para allá mientras estás viendo para un lado te sale otro por otro lado o se asoma uno por una loma que ni siquiera ni siquiera te spawnea porque no lo puedes ver porque te asomao y no lo ves porque no spawnea porque el juego es así y te destruye no intenten ser vanguardia nunca de verdad que no vale la pena porque es desperdiciar tu vehículo porque te lo van a reventar es desperdiciar tu vehículo tratar de moverse vuelvo y repito por zonas controladas ubicarse en zonas a cubierto y zonas que tú puedas controlar aprenderte aprenderte los sitios por donde van a pasar las personas por donde más o menos tú dices bueno esta vez salí de este lado del mapa ve por donde se van metiendo tus compañeros viendo el minimapa y por ahí tú puedes saber que para la próxima los otros demás estaba marcando uno ahorita míralo allá por qué? porque acabo de ver el minimapa porque acabo de ver el minimapa entonces me di cuenta de que estaban marcando uno por allá y entonces me fijé que estaba este por aquí el minimapa es muy importante muy muy importante de hecho a veces creo que es más importante ver el minimapa que ver el resto de la pantalla lo que está sucediendo a veces no todo el tiempo pero muchas oportunidades es más importante el minimapa ver cuando te están marcando que te dicen atención al mapa mira por aquí fíjate por allá hay que tirar la bomba me voy a meter en un hueco que sé que hay por aquí que es muy bueno ¿por qué? porque me conozco los mapas ven conforme vamos jugando un mapa nuevo te vas aprendiendo los puntos porque te vas metiendo por aquí te vas metiendo por allá y así vas aprendiendo de los distintos puntos del mapa y vas sabiendo qué sitio es bueno para tu avanzar sabes que si te metes por determinado sitio hay más riesgo de que te destruyan si te metes por el otro lado sabes que hay más riesgo siempre 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 sabiendo de que tu tu team si más bien tu team le puede ayudar al equipo contrario a destruirte créeme que lo van a hacer o sea tu team va a ayudar al equipo contrario a que te destruyan cree lo que es así entonces tú tienes que saber cuáles son los sitios que más te conviene tu meterte de que tú dices bueno yo sé que si yo me meto por aquí tengo más posibilidad de estar seguro porque por aquí no se mete tanta gente y por aquí avanzo tranquilo porque sé que el fulano otro se va a meter por allá y el otro se va a meter por acuyá y entonces yo me pongo por aquí porque yo sé que los otros van a salir por el otro lado y entonces aquí estoy mejor, más tranquilo y más seguro y hasta qué punto llegar mira me voy a meter ah voy a avanzar no me voy a meter a tal no te vale la pena muchas veces meterte a tal spam porque ya saben cómo está el spam protection el spam protection ahorita a los enemigos prácticamente que los salen del spam y avanzan hasta la mitad del mapa y siguen invulnerables un bing sube el cañón no ya se lo echaron y avanzan hasta la mitad del mapa y siguen invulnerables y entonces tú te terminas comiendo los mocos porque te destruyen como un tonto y ellos se salen con la suya entonces no te vale la pena sino esperar hasta determinado punto y esas cosas pues avanzar con cuidado no volverse loco lo más importante es no te apures o sea no quieras correr para tú llegar primero y sacarte las bajas es mejor que dejes que los demás avancen después tú ir con cuidado meter un flanco por los lados o si quieres avanzar por el medio pero poco a poco mira esto poco a poco mantener cobertura no estar a la vista de ellos como este ey 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 qué pasa ah sí sí ponerte a cubierto y ir poco a poco no quieras sacarte 20 bajas es preferible sacarte dos o tres y resguardar tu tanque o por lo menos bueno esa es mi manera de ver las cosas a cada quien con los suyos